Oigan y les quiero comentar que estuvimos haciendo una investigación sobre esto, masacre de verduras y encontramos la calabaza, la encontramos por este lado, acá está, acá está eso fue ayer pero ya no les pude grabar más video porque se me acabó la pila de mi celular, está fallando y claro que llegamos a la conclusión, Paco el que me ayuda, llegamos a la conclusión de que esto no son conejos y haciendo la investigación encontramos huellitas, huellitas como esta, no sé si la pueden apreciar esta es una huellita de un cochinito, de un, como se le llama, de un jabalí, un jabalí entonces creemos que están viniendo los jabalís, era imposible que un conejo o dos conejos se comieran todos pero yo en mi imaginación pensaba que si los conejitos se habían hecho esto pero no, ya encontramos huellas de cochinito, de jabalís por aquí, entonces tenemos jabalís en el rancho fueron los que vinieron y comieron eso, por aquí habíamos encontrado más huellas, miren por aquí hay otras huellas que no son de perros, se fijan, no sé si se puede apreciar en la cámara pero aquí están las dos patitas, son jabalís y esta, esta grande, esta grande los vienen a comer en la noche aquí, fueron los que se comieron las plantitas también más sin embargo la naturaleza sabia ya está reviviendo, wow, wow, en serio increíble la naturaleza, bueno, les quería comentar que no son conejos lo que hay andando aquí y por eso había un sendero también, pues claro, los conejos, era difícil que hicieran un sendero si ellos no pesan tanto, pero los cochinitos sí, por aquí han andado, hicieron de las suyas estas huellas sí son de perrito, miren la diferencia, son de perrito pero las de acá son de cochinito bueno amigos, que tengan buen día, nomás les quería contar eso no son conejos, son jabalís no son conejos, son jabalís